Música Hoy colgamos el rifle y acompañamos a Juanjo y a Miguel en tierras murciagas. Iremos tras los arruis, el muflón del Aldas. Perico les atarde guía y anfitriona estos dos primos hienenses. Música Hoy dejaremos nuestro viejo rifle en el armero y lo cambiaremos por los prismáticos y el telémetro. Música Acompáñanos en nuestros documentales y conocerás diferentes formas de caza. Perico y José. Dos hermanos cazadores. Música Grabamos todo lo que cazamos y lo compartimos contigo. Esto es... Cazando con LZB Hunter. Música Música El arruis es un animal que se introdujo en España en 1970 debido a la gran presión de caza mayor que había en ese momento. Las principales especies introducidas en España fueron el arruis y el muflón. Música Y una entrada a ver si conseguimos abatir alguno. El objetivo es lo que nos guste. O bien una hembra o bien un macho. Un par de ellos a ver si tenemos ocasión. Primero tirará uno porque no se pueden tirar los dos a la vez. Y nada, y luego veremos cómo se mueven y a ver si somos capaces de abatir un par más. ¡Vamos chicos! Desde que se introdujo la arruina en España siempre le ha perseguido la polémica. Actualmente se debate entre ser considerada especie invasora o especie exótica. Una especie exótica, también conocida como especie introducida, es aquella especie foránea que ha sido introducida en una zona fuera de su distribución natural. Y no hay que confundir el concepto anterior con el de especie invasora. Una especie invasora es cuando siendo exótica o autóctona el aumento de su población supone un problema medioambiental. Cosa que en estos momentos se está tratando muy profundamente con el tema de los arruis. Hola, buenos días. Soy Juanjo, vengo de Jaén. Y vengo con los hermanos a ver si matamos ahí unos arruis. Música La polémica final de los arruis deriva en un caso muy sencillo. Compite o no con las especies autotóneas de la zona. ¿Desplaza y compite con otras especies como el macho montés y el ciervo? Ya os decimos que no. Hola, soy Miguel. Vengo de Nueva Lejos, Jaén. Lo mismo que mi primo Juanjo. Música Yo ya no voy. Música 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 Es preciosa, es preciosa, de hembra, no vamos a ver otra como esa Pero no tires ahí, no tires que está mi mano ahí Deja de que se coloque, deja de que se coloque Deja de que se coloque Hemos visto una hembra de arruis y ha sido ponerle un poquito a los 100 metros o 150 metros Y le he pegado el primer tiro y ha sido abatida Sí tío, enhorabuena, ahí tenemos una embrica a la mar de marja, le has pegado un zapatazo guapo Vale, ahí está, líquida Vamos a ver si tenemos ocasión de tirar otra con Juanjo Sí, como Juanjo, coge todo Actualmente hay poblaciones de arruis en México, en el sur de Estados Unidos, en la región de Murcia, en la Cuyama Valenciana En Andalucía, en la Sierra de María Los Vélez, en Almería y en la Sierra de Orce, en Granada También se introdujeron en 1972 en la zona norte de La Palma Y en la zona norte de La Palma ¡Muerta! 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 Creo que le hemos dado a una hembrilla, vamos a ver si la rastreamos, que parece que sí Y si no, aquí hay otra pelota que seguramente que no entre y podremos tener otra oportunidad Seca, tío ¡Muy bien! Los de Caen saben matar a Rui. Tío, muy bien tío. En la buena, hombre. Está bonita, coño. Cuidado con los cuernos. Bajo, hazme una foto. Vosotros echáis una foto y luego ahora me la pasáis. Actualmente reclaman su erradicación los grupos ecologistas y los agricultores. Los primeros porque según ellos compiten con la cara montesa. Y los segundos porque les destroza albendros y frutales. Lo que sí que es cierto es que la Rui es un animal que se adapta muy bien y que a día de hoy carece de depredadores naturales. Pero eso no es una excusa para exterminarlos indiscriminadamente, ya que a través de la caza los cazadores podemos hacer un buen control de su población. Y ahora vamos a ver si consigo un macho que quiero, si puede ser, llevarme también un macho de aquí para tener la pareja. Vamos a terminar de pegar un bocaico y vamos a ver si somos capaces de abadir el último que nos queda para Miguel. Bueno, el último no, depende de los que haya. Si localizamos algunos bonitos que les gusten, probablemente Juanjo pueda ser que tire otro. Vamos a ver. Pero ahora el objetivo es que Miguel tire o bien un macho o majo o una hembra que hemos visto muy bonita. A ver si somos capaces de localizarla otra vez para que la tire. Y nada, vamos camino, tenemos localizados un par de grupos y a ver si hay suerte. Lo tenemos aquí delante. ¡Ese! Ha pegado, ha pegado Se va a la derecha ¡No! Ese sí queda entrado, ¿eh? Con ese cae ya Cae, cae Ya está, tío Eres un máquina Ese te ha costado mal, ¿eh? Ese me ha costado mal No, no, pero el primer tiro iba ya en la barriga Era como dicho, por la ramilla esa El que yo le pegué, ¿te acuerdas que te lo he dicho? Igual, me ha pasado lo mismo Le pegué un poco trasero y aguantan como la madre que los parió, tío ¿Eh? ¿Cómo aguantan, eh? No, pero lleva un par de tiros más Bueno, venga, vamos Venga, vamos a embuscarlo Vamos a embuscarlo Vamos a embuscarlo Bueno, es una barbaridad, pero mira, mira qué bicharraco, tío ¿Eh? Miguel, ¿qué estás? Es que estamos equivocados Que no son cabras monteses, tío Eso te iba a decir, estamos equivocados con los machos monteses, que esto es diferente Claro, esto es para que tenga una cuerna muy, muy grande Mira, tío Bien Enhorabuena Mira, tío Qué majo Está bien, está bien No, no, pero mira que bicharraco ¿Dónde es lo que te he dicho yo? ¿Ves? De la base Mira qué gordas que son, tío ¿Está bonito? ¿Y la barba? Y la barba igual, mira qué barba tiene, tío Mira hasta las patas Mira, mira, mira Las patas bonitas con barba y todo Vamos a bajarlo para abajo Para nosotros, como podéis ver, el arrui es un animal muy importante Al que admiramos, le amamos Ya que es una de las pocas especies que podemos cazar en caza mayor en nuestra zona Independientemente de los jabalís Para nosotros, el arrui es un animal que se ha ganado el derecho A poder seguir viviendo dentro de nuestra península El arrui Ese gran incomprendido Señor, esto es como Willy en mí independiente ahí, pero sin puro de la victoria Enhorabuena, amigo Gracias, hombre Hemos llegado a él Y me ha sorprendido porque yo pensaba que era más pequeño y era un bicho bueno Y terminamos el documental de hoy y esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo Y nada, compañeros como habéis visto vienen de Jaén Increíble, ¿qué tal? Hemos echado un día exagerado Espectacular Espectacular No esperábamos... Yo nunca he venido a un rececho y era la primera vez y lo he visto repetir Y traíme a mi hijo, lo he disfrutado muchísimo Hemos visto animales Con vosotros más, que sois dos tíos excepcionales He disfrutado tú los lances más que nosotros Sí, sí, yo me lo he pasado Se trataba la cara de felicidad cuando lo hemos abatido Sí, lo hemos hablado muchas veces mi hermano y yo, que yo llevo tiempo cazando Pero últimamente que vamos acompañando gente a esto a rececho y a cazar y tal Joder, me da más alegría a mí cuando la gente los caza y cuando... Sí, 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 es verdad Cuando vamos a Mikoto a veces y cuando vamos y hemos visto jabalí digo Madre mía, cuanto más poca tiene más alegría me da Te lo juro, eh La caza se disfruta de otra manera Y ya cuando te traes los aperitivos que traéis Podéis ver sin cuando queráis Bueno, nada señores Tierras de Murcia Disfrutando del campo y disfrutando de los arruis Gracias por todo Espero que os haya gustado No sé qué estáis haciendo el tonto No sé qué estáis haciendo el tonto No sé qué estáis haciendo el tonto Y ahora os ponéis los tres A ver, este va a matar a mi hijo Al final lo he matado yo Señores, esto es como Willy es mío en Independent Day Pero sin puro de la victoria Enhorabuena, amigo Gracias, hombre Perfecto Preparado para echarlo al coche